Quisiéramos un poquito de información, explicación. Sí, porque este puente no conduce a ningún lugar, conduce hacia el pasto, hacia el monte. 40 millones de pesos de nuestros impuestos invertidos en este puente, que no te sirve para nada, ingeniero. A ver, no hablen todos al mismo tiempo. A ver, voy a contestar primero. A ver, ¿por qué este puente, que viene desde allá, 40 millones, 10 años, conduce hacia Pasto? Eso es lo que queremos que nos conteste. Este puente sí conduce, si no hubiera allá, no hubiera una acá. Me explico, todo tiene un principio, todo tiene una entrada. Pura maroma con usted, ingeniero. ¿Para qué querría una entrada de la autopista para algo que lleva a un cerro, señor? Mire, ¿usted cree que esos caballos vienen de la nada? Vienen de un lado. ¿Y usted cree que van a la nada? Van a un lado. Ingeniero, pero unos caballos no necesitarían un puente. Claro que sí, preguntémosle. ¿Cómo no lo van a necesitar? ¿Entonces por dónde pasarían? Buenas, buenas. Oigan, ustedes usan mucho este puente, díganle. ¿Verdad que sí? Sí, señor. ¿A cuándo pasan por aquí? Diario. Gracias. Pero para los coches, ¿para qué 40 millones en una obra? Sí, no pasan caros, ingeniero. No, no díganlo de 40 millones porque es ponerle precio al pueblo. El pueblo no tiene precio. ¿Son los impuestos del pueblo? Sí, se gastó esto, ¿sí o no? Sí, pero no es así como lo están diciendo. ¿10 años fue la obra, sí o no? ¿Qué es lo que duró esta obra? Pues más, más. ¿Y usted estaba a cargo de esta obra? No todo el tiempo, pero sí. Sí, sí, les puedo dar una explicación. No, pues nada más conteste porque este puente no va hacia ningún lado. ¿Cómo no? Hecho para coches, no para caballos. O gastó 40 millones en un puente para caballos. ¿Se acuerda que pasaron unos caballos por aquí? Ajá. Chéquale para allá. ¿A dónde fueron? No sé, pues ingeniero. Porque van a algún lado, porque hay un lugar más allá. Sí, pero si yo paso con mi coche, ¿allá? Si yo paso con mi coche, no. No, señor, ¿para qué quiere coche? Para eso hay otros tipos de puentes. Ingeniero, este es un puente para carros. No, este es un puente para venir. No, es un paso de ganar, ingeniero. Mira, mira, mira. Ingeniero, eso es vandalismo. No. ¿De qué ya se están robando? ¿Se están robando los tubos, ingeniero? No, no, no. ¿De ahí lo están cerruchando? No pongan palabras. Mire. Lo he dicho. Aquí nadie ha robado, nadie ha robado. No estoy diciendo que usted se lo robó, estoy diciendo que vienen a robarse. Lo estemos todo quitando para que la gente vaya acostumbrado. Es como una persona, cuando va desarrollando, se le quitan los barandales para mostrar que ya puede caminar. Ah, ok. Entonces, ya cuando se avienten ahí las personas, ¿va a ser su culpa? ¿Ingeniero va a ser? De verdad que usted es amarillista. ¿Usted qué hizo? ¿Por qué es así usted? Porque hizo un puente que no conduce a ningún lugar. ¿Cómo no va? Está diciendo que nada más es para los caballos. No, señor. También no manche. Los caballos no necesitaban un puente. El pueblo tiene derecho a saber. Ese es un puente de armonía, de amor social. Mira, vienen las parejas, pasan por aquí, se esconden. Vienen las personas a contemplar. Vienen los caballos. Ah, entonces no lo dice para las parejas el puente ni para los caballos. Para eso es. De verdad, ustedes ponen palabras en mi boca. Es lo que usted está diciendo eso ahorita. Sí, ingeniero. La verdad que quisiéramos un poquito de respuestas para comunicarlo con la población. No he contestado nada, nada de lo que le hemos preguntado. Claro que sí, le estoy contestando. ¿Y es seguro este puente? ¿Es seguro? Claro, claro. Está temblando, está temblando, está temblando. ¡Corran, que está hecho de escombros! ¡Corran, córranme! ¿Qué pasó, ingeniero? ¿Cómo que está hecho de escombros? Se la creyeron, ¿verdad? Esto nada más era... Acaba de decir que estaba hecho de... La fuente de la alegría. Acaba de decir que está hecho de escombros, ingeniero. No, 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 ¿qué escombros de eso? Ya nos han ponido ustedes palabras en mi boca, ¿verdad? Ya, 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 ya.